Les cuento que con los frutos del kaki, hoy voy a hacer un delicioso chutney. Aprovechando que es época de cosecha de kaki, voy a hacer un delicioso chutney. Ahora les voy a mostrar todos los ingredientes que vamos a utilizar para hacer esta receta. Y luego voy a pasar a la preparación. Bueno, acá ya tenemos todos los ingredientes que vamos a necesitar para hacer este chutney. Por acá tenemos el ingrediente estrella, que son los frutos del kaki. De los cuales necesitamos obtener una compotera de pulpa, o el equivalente 250 centímetros cúbicos. Por acá tenemos azúcar mascavo. Me gusta utilizar este tipo de azúcar porque queda muy bien en los chutney, pero se puede utilizar otro tipo de azúcar. Para esta receta vamos a necesitar dos cucharadas de azúcar, o el equivalente 50 gramos. Por acá tenemos media cebolla chica, por acá tenemos media copita de vinagre, por acá tenemos una unidad de anís estrellado. Este ingrediente no debe faltar en un chutney, le agrega un sabor increíble. Por acá tenemos una cucharadita de cúrcuma, y por acá tenemos una cucharadita de sal rosa del Himalaya. Se puede utilizar otro tipo de sal sin problema. Bueno, ahora vamos a la preparación. Necesitamos una compotera de pulpa de kaki, o el equivalente 250 centímetros cúbicos. Para eso, ahora voy a pelar los frutos. Tengan en cuenta que algunas variedades de kaki tienen semillas, así que descártenlas. Como esta variedad no posee semillas, lo único que voy a hacer es pelar los frutos. Bueno, acá ya tenemos la pulpa del kaki. Ahora lo que vamos a hacer es llevar todos los ingredientes a procesar, menos el anís estrellado. Bueno, ya tenemos todos los ingredientes en la procesadora, menos el anís estrellado que lo tenemos reservado. Ahora, vamos a procesar. Bueno, acá ya tenemos la mezcla que recién procesamos. Miren qué lindo color que tiene, pero aún falta un paso. Ahora vamos a llevar la mezcla y el anís estrellado a la cocina y continuamos. En la cocina lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a prender el fuego en mínimo, lo más bajito posible. En este momento vamos a agregar el anís estrellado. Mientras se calienta voy a mezclar el anís estrellado en el chutney. Bueno, esto lo hago, lo de calentar la mezcla y agregar el anís estrellado, para que el anís estrellado regale todo su sabor. Para mí es clave el sabor que otorga a un chutney. En cuanto al tiempo que lo dejo, más o menos 5 minutos. Eso depende de la intensidad del fuego. Lo que quiero es que la mezcla se ponga bien caliente, así el anís estrellado regala todo su sabor. Vamos mezclando, así el sabor del anís estrellado está en todo el chutney. Listo, luego de 5 minutos ya está bien caliente el chutney. Ahora lo único que resta es dejar enfriar, retirar el anís estrellado y servir. Bueno, listo. Una vez que enfrió el chutney, retiré el anís estrellado y serví. Miren qué pinta que tiene este chutney de kaki. Ahora me voy a servir en un pote más pequeño, voy a dar vuelta a la cámara y a pasar a probar este chutney. Bueno, llegó el momento más lindo del video y el momento más esperado por mí, que es el momento de la prueba del sabor de la receta que acabo de hacer. En este caso se trata del chutney de kaki. Me encantan los chutneys, son salsas agridulces increíbles. En el canal tenemos varias realizadas, con otras frutas que quizá no conozcan. Ahora al finalizar este video les voy a dejar alguna de esas recetas. Bueno, llegó el momento más lindo. Vamos a pasar a probar el chutney de kaki. ¡Ay! ¡Increíble! Se van descubriendo matices de sabor a medida que se va saboreando. Tiene muchísimos matices de sabor. Es increíble que en una sola cucharadita haya tantos sabores mezclados. Y se van descubriendo a medida que se va saboreando. ¡Mmm! Dulce, ácido, ese sabor afrutado del kaki, la acidez del vinagre, la acidez también que proporciona la cebolla, el dulzor que proporciona la cebolla. También hay tonos azucarados, gracias al azúcar de mascabo y el sabor dulce del fruto. También, también, se nota el sabor del anís estrellado, que no debe faltar en un chandy. Voy a probar otra cucharadita. Les hago un resumen del sabor y luego les voy a compartir un par de datos que quiero contarles. ¡Hagan esto, por favor! Aquel que esté disfrutando de la cosecha del kaki, haga esto porque es una vueltita de rosca a las recetas tradicionales que se hacen con el kaki. Que generalmente se lo usan en mermelada o para comer fresco. Esto se me ocurre como acompañamiento de un montón de comidas. Hay gente, la que es carnívora, lo come con carne esto. Baña la carne con los chandy porque queda muy bien como salsa agridulce. Queda espectacular. Pero a mí me gusta para comidas mexicanas. A mí me gusta mucho hacer tacos y le meto esto a lo loco. Ahora sí, voy a dejar comer, si no, no voy a poder seguir hablando. Bueno, un resumen de sabor, vamos. Dulce, ácido, con notas afrutadas. Podría decir un poquito picante, quizás por el anís estrellado que otorga un sabor increíble. No debe faltar en ningún chandy este pequeño condimento. Increíble, háganlo por favor el chandy de kaki. Se los recomiendo. Después me cuentan. Después quiero ver comentarios que digan y que cuenten la experiencia. Bueno, ahora les voy a recomendar dos videos que les voy a dejar al finalizar este video con respecto al kaki. Una prueba de sabor que hice el año pasado con una variedad de kaki. Ya que hay muchas variedades de kaki. Y también les voy a dejar la prueba de sabor de una fruta que es pariente del kaki. Llamado zapote negro. No saben lo que es eso. El kaki y el zapote negro, no he probado otros del género. Hay muchas frutas parientes del kaki y del zapote negro. No he probado muchas, pero por lo que he visto en prueba de sabor de otra gente, que todos cuando están bien maduros en el punto justo de maduración, se comen con cuchara como un postre. Tiene una textura cremosa increíble. Yo he probado el zapote negro y el kaki y los dos se comen como un postre. Otro video que les recomiendo que es una receta es el helado de kaki. También se los recomiendo y se los voy a dejar como regalo ahora al finalizar este. Otra cosa que quiero compartir con ustedes es que el chandy de kaki, además de ser delicioso cuando uno lo prueba, también es delicioso el aroma que regala esta receta mientras la vamos preparando. Sobre todo cuando está calentando la mezcla en la cocina y agregamos el anís estrellado. En ese momento que estamos mezclando y pasan esos 5 minutos, el aroma que regala y que tenemos ahora en la cocina gracias a eso es increíble. Bueno, me despido por ahora, espero que les haya gustado este video. Yo ahora me voy a despedir porque debo seguir haciendo algo muy importante, seguir comiendo chandy y kaki. Bueno, nos vemos la próxima. Si les gustó el video ponganle me gusta, aprieten en la manito, por favor. Difundan nuestro canal entre los amigos huerteros y también entre los que hacen recetas, los que les gustan las comidas. Bueno, además no se olviden de suscribirse, por favor. Y no se olviden también de activar todas las notificaciones en la campanita, así que YouTube les avisa ni bien subimos un video. Nos vemos la próxima. Chau, chau, chau. Chau.